bueno venimos a una embajada vamos a compartirles hacer diagnóstico nada está trabajando pero tenemos esto acá esto no es buena indicación cuando dejan los técnicos las cosas antiguas eso no es bueno yo le llamo el cementerio eso ya no es una buena expectativa de lo que me espera así que lo estoy compartiendo trabajo eléctrico mal todo tirado así que nada funciona vamos a ir en la inspección a ver qué está ocurriendo y les sigo compartiendo que encuentro en esta maquinaria comercial split system